Burger, si te llega el interés por jugar un Moemon, te recomiendo que juegues el Mega Moemon Fierre Red Que tiene muchas actualizaciones, entre ellas arreglos de bug, en eso añade nuevas lolis de otras evoluciones al rojofogo original Con sus respectivas mega evoluciones, o mejor dicho, mega lolis Y si no te importa, bueno pues puedes probar la beta de Mega Moemon Esmeralda Que está como en mi más humilde opinión, la versión mejorada del Pokémon Esmeralda Que no diré nada más para que te animes a probar uno de estos dos hackrooms Y sí, así es como comienza esta miércoles Hola chavales, yo soy el BurgerXB y hoy os traigo Pokémon Mega Moemon Fierre Red 1.1.1 Acomodo el lugar si hay nueva versión que actualizar el link para que tenga la última versionation de este suculento juego por dios Porque básicamente chavales, este juego nos trae muchas cosas patéticas Sí, muy patéticas Porque básicamente no actualiza casi nada del juego Solo actualiza todos los pokémones para que en lugar de que sean pokémones, sean faquemones Pero no son faquemones, básicamente son lolis Kana-chan Quiero decir, vengan a mi charmaleoncita Charmaloli Aquí tenemos lo que este juego nos trae chavales Básicamente chavales, este juego de Pokémon que usa como base El Pokémon Rojo Fuego Suculentas Charizard Pues básicamente cambió todos los pokémones para que sean waifus Dios, la parte que más me encanta es que el porcentaje de tener pokémones hembra fue incrementado brutalmente Pero bueno, vamos despacio por favor Cuando vemos el intro del juego chavales, tenemos una nueva suculenta intro ¡Oh por dios! No les mentiré chavales, he escuchado sobre el Moemon pero nunca había jugado uno Así que este es mi primer Moemon Y como podemos ver atrás, el fuego que se supone que es rojo Ahora son bolas de fuego azules Este Moemon nos trae Mega Evoluciones Zip es la principal característica nuclear que nos trae este juego Mega Evoluciones Además de eso, el texto de Pokémon cambia a Moemon Mega Fired Version Y aquí chavales, en lugar de tener a Charizard o el Chorizar El dragón portador de Miraculous Chorizo O el portador Manzana, Durazno, Pumalaka Dependiendo de la situación y los gustos Pues básicamente ahora tenemos a una Loli ¡Oh por dios! Una Loli Mega Charizard X ¡Uh! ¡Mmm! ¡Oh por dios! ¿Vieron esas piernas? ¡Mmm! ¡Piernas! ¡Ah! ¿Puedes subir un poco? ¡Ah! ¡Mmm! ¡Eres un estúpido! ¿Cómo no puedes apreciar el gusto de las chichis? ¡Muéstrame las chichis! ¡Ah! Aún no le encuentro el gusto Pero bueno, dejando eso de lado Cuando iniciamos un poco el juego Nos cuenta un poco las características que se trae Que básicamente se las contaré en español más adelante Comenzamos con el famoso Profesor de Kamakoha ¡Oh! ¡Sí! ¡Hello Neighbor! ¡Me gustan las chamas! ¡Mira Burger! ¡Mira, mira, 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 mira! ¡De mi mano no hay nada! Y luego, a la calabra ¡A la casan! Aparece una pokebola Acá te preguntas ¿Cómo mierda hizo eso, verdad? ¡Y boom! ¡Será una chica muy sexy! ¡Oh! ¡Sí! ¡Miren esa loli! Creo que me he vuelto pedófilo Pero bueno Este mundo no está repleto de pokemons Está repleto de... ¡Moemons! Si ves un retrasado y no sabes lo que significa movemón Básicamente son pokemons Pero con forma de loli ¡Se ve genial! ¡Me encanta! ¡Oh! ¡Aproba esto! Y por cuestiones de discriminación de género Tenemos que seleccionar si somos boys o girls Como mis genitales son redondos Soy macho ¿Estás seguro de eso? ¡Jesucristo! ¿Te llamas Burger? ¡Yes! ¡Genial! Este es mi matérico nieto ¡Ponle un nombre! ¿Cómo saben que yo me llamo Gary? O Azul en otro ocasión ¡No es cierto! ¡Oh! ¡Sí! ¡Ese no me gusta! ¡Doctor Kulox! ¡Eyero vellalo! ¡Sí! ¡¿Cómo se llama Dr. Kulox? Nos encogemos Y aparecemos en nuestro cuarto Que aparentemente no tiene nada cambiado Tenemos una Nintendo NES Una televisión que nos sirve Libros que nunca le haremos Porque no sabemos leer Un cabestero con condones Porque la seguridad ¡Oh por Dios! Es lo primero Y si hacemos el rico con nuestras novias O Pokémonitas ricas Bueno pues hay que cuidarse Y aquí tenemos el PC Entendiendo el PC de Burger ¿Qué quiere Burger? Me gustaría que me golpees mi Potion Buscando a Potion Aquí está tu Potion Burger Es un Spray La 20 días Tu Potion parece una vellana No parece un Spray Claro que estoy de acuerdo Sacar el Potion Y listo Nos vamos a buscar nuestras Pokémonitas O Lolicitas O Moemonitas ricas Como ustedes quieran llamarlo Valga la aburrancia Burger X y el cuadrado Pero bueno Vamos a ver las Pokémonitas Lolis ¿Qué es lo de menos? Tenemos aquí a Bulvaloli ¡Wow! ¡Wow! ¡Qué diseño tan gráfico Excepcional Excelentemente bueno .exe tiene Dios me encanta Creo que este es el mejor skin Que he visto De segundo lugar Tenemos a ¡Wow! ¡Muescuero! Aparentemente nos está apuntando Con una pistola ¿Por qué? Porque dispara burbujitas Y de último lugar Tenemos ¡Oh Dios! ¿Soy yo o Charmander? Se ve como que más presumida La Moe Charmander Charmamoe Charmaloli Chamaloli Como queramos decirle Pero oh por Dios Se ve rara Tiene una cola Saliendo desde el trasero Tiene zapatos Eh... Americanos Un moñito azul Un trajecito Y esa cara de Loli anime Que nunca tiene que faltar Oh por Dios Que apixelada Charmaloli Perfecto ¡No me meten estúpido! Cállate ¡JESUSCRITO! ¡Esta tortuga Loli es para mí! ¡TOTOR CULO! ¡Me ha tomado la tortuga Loli! ¡Sí! ¡Me muero de hacer cosas viscosas y asquerosas Como se me lloriza Sí, tú y tus fantasías Rico Magovac Tienes que darme algo, ¿verdad? ¡Oh, sí! ¿Cómo lo olvido? ¡Soy tan tonto! ¡No me burguer! ¡Tiendo a mi veces! ¡Gracias! ¿Pero qué? ¡Yo también quiero una Poké! ¡Cállate, imbécil! Si quieres una Poké ¡Tienes que ganártela! ¡Ve a buscar mi paquete de Rico! ¡Ay! ¿Por qué todos me odian? ¿Por qué eres estúpido? ¡Sí, eres estúpido! ¡Ya escuchaste a Burger! ¡Wow! ¡Qué rico! Mi Charmaloli Mi Charmamoe Mi Moe Charmander Me ha salido hembra No pueden creer la cantidad insana De veces que cargué la partida Para que me salga Un Charmapene Pero bueno, chavales Una vez que hayamos explorado Y hayamos visto un poquito De lo que nos trae este juego Es hora de escuchar Y leer las características De este juego ¡Por Dios! La cual básicamente nos trae El mismo mapeado De Pokémon Rojo a Fuego Nada le cambió Literalmente nada le cambia Tiene la misma historia Que Pokémon Rojo a Fuego Los mismos eventos De Pokémon Rojo a Fuego Los mismos gráficos De Pokémon Rojo a Fuego Los mismos parceros De Pokémon Rojo a Fuego Que te regalan potiones Y las suculentas cosas Que se pueden saltar Me encantan las cosas Que se pueden saltar Pero bueno También este juego chavales Instala el suculento Y rukis trukis tipuada Sí, el elemento más pendejo Y odiado De toda la franquicia de Pokémon El que no tiene sentido Tenemos más de 300 Moemons O Pokélolis Como queramos llamarle De la primera generación Hasta la quinta generación Incluidos Ojo, no todos Pero aparentemente Todos los Pokémones Que encontramos en este juego Son lolis O moi Como queramos llamarle Valga la amaburrancia Vulgar al cuadrado Tenemos división de ataques físicos Y especiales Casi todos los entrenadores Chavales del juego Fueron actualizados Para que tengan Moemones O lolimoncitas ricas O moemoncitas ricas También tenemos combates Dobles en el monte Y una cantidad industrial De moemoncitas ricas Que capturar Oh por Dios Chikachu Me encontré una Chikachu O lolichu O chamachu Como quieran llamarla Pero bueno chavales A pesar de que sea Un juego muy simple De Pokémon rojo a fuego Que literalmente No cambia nada Solo instala Mega evoluciones Y cambia todos los Pokémones Por lolis Debo admitir que Es un juego realmente bonito Y la verdad Se ve genial Para algunos gustos Lo que hay que decir Que en esta clase de juegos Si merece la pena Capturar todos Eso chavales Y mucho más Y también tenemos Al viejo castrante Que nos cuenta su historia Yo voy a enseñarte Cómo capturar Pokémon Oh por Dios Voy a ser la niña malcriada Que lanza piedras a mi techo Te voy a capturar Y te convertiré En estofado de niña malcriada Busquemos Dónde están estas huevobolas Ajá Te las he encontrado Vamos huevobolas No falles Y capturra Esta niña malcriada Para hacer estofado De niña malcriada A ver si así sigues Tirando rocas A mi techo Estúpida Listo Así te deshacen De los problemas Muy ilustrativo ¿Verdad? La verdad es que sí señor Muy ilustrativo la verdad Si tienen problemas Conviértalo en estofado